hola amigos qué tal esta oportunidad pues vamos a instalar una antena de un televisor marca bgh si es un televisor amigos que de los 32 pulgadas es uno de los mejores que hay no la marca a veces no es muy comercial pero no seguí nunca de la marca yo tengo televisores que no son marcas conocidas y lo tengo años no entonces es un televisor amigo marca led hay este el modelo el 32 22 c5 wc es un televisor amigo de 32 pulgadas y porque leo que bueno también un televisor no santo también por lo que es el brillo el contraste de un televisor también si amigo es importante lo que es el sistema operativo en este caso amigo este sistema operativo de bgh es prácticamente el mismo sistema operativo amigo que tiene lo que es amigo el y no el sistema web ops prácticamente el anterior lógicamente no porque ahorita el y tiene uno nuevo moderno sacó el sistema operativo web 2.6 punto cero este es el 5.0 pero también no deja de ser certificado en todas las aplicaciones por si acaso es un buen televisor creo que bgh seguramente prácticamente ya cambió varios amigos sistemas operativos y creo que ojalá se quede con este sistema que es uno de los mejores que hay no pase de 32 pulgadas y un precio aproximado de 700 soles yo creo que está bien ingresamos amigo pues amigo ya colocamos la antena ingresamos a los ajustes del canal si ajuste canal como están viendo paso por paso y empezamos a hacer la búsqueda automática mire donde pongan la antena pues amigos no la antena la ponen encima del televisor prácticamente muchas personas están mandando bastantes envíos amigos a toda la parte del perú yo ya sé donde es señal me está la casa de todo el perú donde es cobertura donde no hay cobertura se entonces prácticamente los clientes en este caso es una casa de dos pisos arriba no hay otro piso más por si acaso si tuviese amigos en los últimos pisos cuarto piso quinto piso en lima bien seguramente en un segundo piso arriba no hay otro piso más la antena la puedes colocar pero no en cualquier distrito si no en cualquier lado realmente a nivel perú solamente donde hay señal digital no ya hemos visto vídeos donde están los departamentos donde cobertura en lima amigos los lugares alejados no puedes hacer esta operación de poner la antena encima del televisor si vive por ejemplo amigo por ejemplo para parte caraballo para la parte de tupac tibes solamente amigo por hancón vive solamente guaral vive solamente lurín pachacamá guaycán santa clara esas zonas amigos alejadas prácticamente no hagas esta operación la antena en esos sitios obligamente al techo donde puede hacer esto por ejemplo vives en el rimas vives a jol de gancho no vives solamente en los olivos vives en puente piedra vives a martín y porras los olivos vives amigo en breña vives amigo en lince jesús maría en todos esos lugares al cercado vive seguramente por el callado también por si acaso si tuvimos el último piso o segundo piso puedes poner la antena donde la voy a colocar ahorita miren dónde voy a colocar la antena para que tengan una idea ya hice la búsqueda automática me dieron todos los canales no prácticamente colocamos esta antenita amigos y dieron todos los canales nacionales en hd entonces pero si tuviese en los distritos alejados es recomendable que lo pongas amigos por si acaso en la parte exterior si en la parte exterior de amigo de tu vivienda si bueno amigo entonces agradezco bastante también apuesta todas las personas que le estoy enviando las antenas no las cosas como son le digo prácticamente las personas prácticamente confían lógicamente en estos vídeos que yo hago y también gracias por su confianza puesto que estas antenas no las fabricó prácticamente para vender en cantidad no yo fabricó antenas para instalar no imagínense que yo hago fabricó una antena de mala calidad llega una casa y no agarra la señal o la antena está mal hecha voy a perder yo en insumos y también voy a perder tiempo en mi trabajo no entonces yo estas antenas la gente confía muchas antenas pues amigos que son precio simbólico prácticamente y lógicamente bueno si el envío pues tiene por si acaso para las personas que quieren saber 22 soles cuesta esta antena con 10 metros de cable y el envío lógicamente 7 cuesta 15 pero da la solución pero primero da solución prácticamente más que nada por lo que la antena está bien fabricada la puse prácticamente ahí no el cliente yo le dije al cliente la puedo poner a través del televisor pero mejor ponla ahí arribito aunque sea para que vea que hay una antena y la puse en ese mismo sitio y mire cómo da los canales no todos los canales salieron en hd lógicamente en esa posición la puedes colocar el cliente también lo puedes sacar inclusive con la silla es fuerte el cliente no tiene muchos problemas pero si esa antena está ahí pues te pones el tresor que está ahí al costado que es analógico lógicamente para ser analógica no existe una antena que te va a ser analógica así para ser analógico si tienes un tresor analógico mejor comprar tu decote t no y prácticamente no vas a tener ningún tipo de problemas bueno amigos entonces este vídeo es prácticamente para eso pues amigos para que ustedes vean las bondades prácticamente de lo que son estas antenas más que nada de la señal digital no señal digital que es gratuita del estado mucha gente a veces está pagando lo que es el servicio de cable solamente para precar solamente para poner canales nacionales no más para acá a veces no paran en su domicilio no entonces con esta antenita yo creo que vas a tener una solución en todos los canales nacionales en hd pretende de los canales nacionales los canales amigos de señal abierta bueno entonces cualquier comunicación pues al whatsapp amigos sigamos haciendo los envíos prácticamente nos oyen también lo que es el servicio de movistar también televisión con instalaciones de todo lo que hemos visto todos los productos movistar portabilidades líneas nuevas chin nuevos dúos tríos cables satelital todo lo que es lógicamente de lo que es servicio movistar prácticamente pues amigo con mayor confianza y con el servicio técnico garantizado por todos los años que tú que deseas tener servicio es la garantía suscríbete al canal pues amigo tu comentario pues amigo acá por la cajita visual en salgo hasta también amigos y saludos amigos güey se bastante a todos